Vamos a escuchar al jefe del Distrito Capital, Naúl Fernández, que da la bienvenida al Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. ...para recordar a nuestro comandante, al comandante de todos los comandantes, el comandante Hugo Chávez. Soy la que le da la palabra en estos momentos, soy el Presidente de la República, para que próximamente, en lo que es este escenario, el gran paseo monumental de los próceres, le dé el derecho de palabra para compartir estas grandes experiencias en compañía de estos grandes hombres que nos acompañan el día de hoy, héroes vivientes en dura, de lo que ha sido este gran día histórico, 4 de febrero de 1992. En la palabra Jennifer Garbett, vamos a escucharla. Hoy, hace 31 años, el comandante Chávez, junto a jóvenes militares, le regresaron a todo el pueblo venezolano su dignidad. Le regresaron a los jóvenes, a los estudiantes, a las mujeres de todas partes de nuestro país, la dignidad y lo que merece el pueblo venezolano. Hoy, una generación joven se siente profundamente orgullosa de que hace 31 años, el comandante Chávez, junto a jóvenes militares, fueran a regresarle al pueblo lo que el pueblo se merecía. Y es que a lo largo de los años, la derecha siempre le ha vendido al imperialismo, le ha vendido a la juventud a que no se debe interesar en la política, a que la juventud sea despolitizada. Y el comandante Chávez, el 4 de febrero, nos demostró que la juventud debe estar al frente de todos los procesos, que la juventud es capaz de lograr la transformación de un mundo más justo. Y por eso es que la juventud venezolana, a partir de esa fecha, inició la revolución bolivariana. Cuando vienen compañeros de otras partes del mundo, se impresionan, jóvenes que vienen de otros países, porque nos dicen que solamente en Venezuela podemos ver la imagen de un militar abrazando a una mujer, de un militar abrazando a un campesino, abrazando a un estudiante. Y eso es posible solamente a la transformación que logró el comandante Chávez. Que la juventud debe ser la protagonista de cada uno de los procesos. Que la juventud debe estar al frente de cada una de las batallas. Y por eso nosotros, desde las universidades, desde la juventud del Partido Socialista Unión de Venezuela, rendimos honor a este día tan importante para todo el pueblo venezolano, que es el día de la dignidad, donde nosotros, los hijos de Bolívar y los hijos de Chávez, le decimos al mundo que no se equivoquen, porque nosotros estamos en rebelión permanente. Los hijos de Bolívar y los hijos de Chávez, estamos dispuestos, junto a la unión militar, junto a la unión con los policías, a defender la soberanía. Porque los hijos de Chávez y los hijos de Bolívar nacimos para vencer y no para ser vencidos. Y podríamos decir también que el maleficio de la traición va a ser vencido por la generación del 4F y por la generación que creció con el comandante Chávez. Porque esta es una generación de valientes, porque esta es una generación de leales. Y que hoy, junto al presidente Nicolás Maduro, le decimos al mundo que no se equivoquen. Que aquí estamos los hijos de Bolívar, que aquí estamos los hijos de Chávez, a defender la soberanía de nuestro país. Que viva Venezuela y que viva el Día de la Dignidad Nacional. Y que viva la juventud de la ciudad. La diputada Jennifer Garvey, quien decía, daba un buen repaso a la historia sobre lo que ha sido la derrota de la traición. Porque la unión cívico-militar que sembró el comandante eterno Hugo Chávez, hoy está presente en el corazón del pueblo. En este corazón que no se rinde frente a ningún otro modelo neocolonial. Escuchamos ahora al diputado Diosdado Cabello, también protagonista de lo que fue esta gesta histórica del 4 de febrero. ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el 4 de febrero! Buenas tardes, ¿cómo están? 31 años después, hermano presidente, compañera Cilia, compañeros y compañeras del 4 de febrero, los soldados de ese día. 31 años después, aquí estamos. 31 años, 31 años después a esta hora, o antes a esta hora, la gente escuchaba en los barrios, en los pueblos, en las comunidades, el nombre de Chávez por primera vez. ¿Quién es ese que salió hablando? Y la gente comenzaba a decir, ese es Chávez, el comandante Chávez. Y gente que desde ese momento estaba encerrada en su casa, los podemos oír hoy, 31 años después, decir que bastó que el comandante Chávez apareciera menos de un minuto en televisión para convertirse en chavista, para convertirse en revolucionario. 31 años después, 31 años después, nos vemos aquí con canas, con hijos, con nietos, pero con un gran amor por la patria. Por un gran amor, con un gran amor por la patria. Nos veíamos aquel momento, momentos duros, presos, detenidos y hablaban, 27 años al que menos le iba a tocar, 30 años a la mayoría. 27 o 30 años de cárcel. Y había signos de desmoralización en algunos compañeros y compañeras. Nuestras familias en la calle estaban siendo atropellados, perseguidos. Los compañeros revolucionarios de grupos de izquierda comenzaron a ser perseguidos. Comenzaron a sembrarle armas, a ser asesinados. Más de 90 líderes estudiantiles fueron asesinados en el año 90, 91 y 92 en Venezuela. El 4 de febrero fueron asesinados 5 jóvenes universitarios en el estado Carabobo por las bandas fascistas de Salas Romero. Fueron fusilados, fusiladas, una compañera Columba. Había razones para que este pueblo se desmoralizara, pero este pueblo escuchó a aquel comandante con su porahora y decía, este hombre envió un mensaje de esperanza, un mensaje de futuro, un mensaje de patria. Y ese pueblo bastó que el comandante Chávez saliera a la calle para sumarse en una rebeldía total del pueblo, junto a un líder, junto a un proyecto, junto a una lucha por la patria. Yo decía, compañero presidente, que la rebelión del 4 de febrero no fue una rebelión contra los jefes militares. Es más, es más, ni siquiera fue una rebelión contra quienes gobernaban el país. Nosotros nos alzamos el 4 de febrero contra el imperialismo que era quien gobernaba esta patria. Nos alzamos contra ellos. Parecía ilógico en aquel momento, parecía un sueño que jóvenes militares salieron a la calle. Y se alzaron. Y éramos poquitos. Y nos contábamos y nos veíamos la cara. Le preguntaba a Fran Morales cuántos quedábamos en el San Carlos. Creo que 27 éramos, 29, Guasipat, ¿eh? Ahí, en la cárcel. Pero el comandante Chávez comenzó a hacer su trabajo una vez que salimos. Y si bien el 4 de febrero éramos pocos, hoy nosotros podemos observar a una Fuerza Armada Nacional Bolivariana sumada al proyecto revolucionario, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana chavista, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana socialista y profundamente antiimperialista, una Fuerza Armada Nacional Bolivariana, donde cada soldado, cada soldada junto al pueblo les manda un mensaje al imperialismo. Venezuela es territorio libre, soberano e independiente, y más nunca volverán a gobernar los ventepatrias. Hola, hermano presidente, modestia aparte, me toca a mí hablar en nombre de mis compañeros. Un honor, me ha tocado en algunas ocasiones, y yo tengo un gran compromiso con ellos, un compromiso moral. Y a veces hemos recibido golpes desde adentro, de compañeros que han traicionado, pero la mayoría de los soldados del 4 de febrero están con la revolución bolivariana, están con usted como comandante en jefe, están con usted con el proyecto bolivariano. El camino está claro, lo despejó nuestro comandante Chávez. Nos han impuesto sanciones, persecuciones, nos han impuesto bloqueos, amenazas, y no nos hemos rendido. Nos han impuesto las más brutales sanciones que hayan podido ponerle a un pueblo, y este pueblo se ha mantenido de pie. Por eso, 31 años después, nosotros seguimos alzados, alzados contra el imperialismo, de pie, siempre de pie, junto al comandante Chávez. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Quiero dejar con usted al hermano presidente Nicolás Maduro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana! ¡Con ustedes, Nicolás Maduro Moro! ¡Que viva! ¡Que viva! La policía más grande del mundo, que lamentablemente ha enfilado sus armas contra la República Bolivariana de Venezuela. Cuando hablamos de armas indígenas, hablamos de sanciones, hablamos no de tirar bombas, sino de golpear la economía del país para hacer daño a su pueblo. Una Fuerza Armada Nacional Bolivariana cohesionada, siempre junto al pueblo, porque así fue que lo sembró esa idea de conciencia revolucionaria, la hizo el comandante Eterno Hugo Chávez, y aquí el 4 de febrero se selló ese pacto para no traicionar jamás al pueblo de Venezuela, para derrotar al neoliberalismo. Y ahora escuchamos entonces al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado de la primera combatiente y diputada de la Asamblea... ¡Mi saludo solidario y revolucionario a la juventud del 4 de febrero de 1992! ¡Juventud patriota! ¡Juventud rebelde! ¡Juventud echada para adelante! ¡Que rompió los tiempos y abrió los caminos tempranos para el siglo XXI venezolano, que hoy estamos transitando, que hoy estamos cabalgando hacia un futuro de grandeza, heroico y de prosperidad para el pueblo de Venezuela! ¡Que viva la juventud del 4 de febrero de 1992! ¡Juventud! 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 ¡Juventud es que se unen! ¡La juventud de hace 31 años! ¡La juventud rebelde! ¡La juventud heroica! ¡La juventud revolucionaria! ¡Que como decía la diputada Jenis Feth Garbet, esa juventud se une a la generación de oro, que son ustedes, muchachos y muchachas, la unión de la generación del 4 de febrero con la generación de oro, forjada por el comandante Chávez, forjada en revolución, forjada en valores como debe ser la forja de los verdaderos patriotas, de las verdaderas patriotas, y los valores en primer lugar de la dignidad nacional. ¡Fue la primera luz que se prendió aquel amanecer del 4 de febrero! ¡Fue la primera luz que se prendió! ¡La luz del 4 de febrero! ¡En sus primeros destellos! ¡Nos trajo de la dignidad traicionada y mancillada durante siglos! ¡La dignidad nacional! ¡Es por eso que hoy y todos los 4 de febrero celebramos en unión cívico-militar la dignidad nacional! ¡El día de la dignidad nacional rescatada aquel 4 de febrero! ¡Un ser humano sin dignidad! ¡Puede llamarse como usted quiera! ¡Pero ni es ser porque no existe! ¡Y menos humano! ¡Un ser que pierde la dignidad! ¡O que nunca lo ha tenido! ¡No sabe lo que es la vida! ¡Y el 4 de febrero trajo el espíritu de la rebeldía y de la dignidad nacional rescatada y revalorada desde entonces hasta nuestros días! ¡Y el 4 de febrero de 1992! ¡Y el 4 de febrero de 1992 también nos trajo con mucha claridad el rescate! ¡Resucitado entonces en la imagen y en la voz del comandante Chávez, del ideal bolivariano originario, del proyecto nacional originario, del proyecto de nuestro libertador Simón Bolívar, otra vez para el siglo XXI, otra vez para los tiempos futuros! ¡Y el 4 de febrero de los tiempos futuros! ¡Surgió para nosotros, para los hombres de a pie, para ustedes, mujeres de a pie, para el pueblo humilde surgió lo que sería la esperanza más grande del por ahora, porque surgió nuestro líder, el comandante Hugo Chávez Fría, como líder de una idea, de un proyecto, de un camino, de una esperanza! ¡La dignidad nacional cultivada, rescatada! ¡Que nos mueve el proyecto nacional bolivariano de nuestro padre Simón Bolívar y el liderazgo poderoso, honesto, valiente y patriótico de nuestro comandante Hugo Chávez! ¡Tres elementos fundamentales, tres elementos fundamentales de aquel 4 de febrero de 1992! Día de rebeldía, día, como decía el compañero Diosdado Cabello Rondón, día de rebelión, de rebelión militar bolivariana, contra el modelo neocolonial, neoliberal, imperialista, contra el modelo de dominación de la oligarquía, para entonces, expoliadora de un pueblo! ¡Pero, siglos de traiciones vivió nuestro pueblo! ¡A una esperanza siempre siguió una traición! ¡A una lucha revolucionaria siempre le espero en el camino el puñal frío de la traición por la espalda! ¡Así ocurrió con nuestro libertador Simón Bolívar, apuñaleado desde Bogotá, Quito, Lima, Valencia! ¡A una lucha revolucionaria, apuñaleado por los cuatro costados y destruido su proyecto original de unión y liberación de nuestra América! ¡Así pasó con el ejército de campesinos, de indios, de proletarios, que llevó a la victoria al general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, por allá en Santa Inés, aquel 10 de diciembre de 1859! ¡Después de la victoria, vino la conspiración! ¡Después de la victoria, se impuso el complot y un 10 de enero de 1860, la conspiración y el complot contra Zamora se transformó en un balazo que le voló el cerebro y mató con Zamora! ¡A la revolución de los iguales! ¡La revolución campesina y proletaria del siglo XIX! ¡La revolución de nuestro general en jefe Ezequiel Zamora, el general del pueblo soberano! ¡Cuántos procesos tuvo que vivir nuestro pueblo para ver morir en la traición, sus esperanzas, sus sueños de redención, de igualdad! ¡Y llegó el siglo XX! ¡Y una esperanza se levantó de reivindicación nacional de lo nuestro! ¡Una esperanza se levantó con la llegada de la revolución libertadora de Cipriano Castro a Caracas! ¡Y hubo unos primeros destellos de nacionalismo venezolanista, de defensa de nuestra tierra, de defensa de nuestros intereses! ¡Y el imperialismo norteamericanos, ya ocupando un papel preponderante en las conspiraciones de nuestra América, preparó el terreno para que también contra el general Cipriano Castro, general nacionalista, general nacionalista, general del pueblo, también se urdiera una traición y fue Juan Vicente Gómez el encargado de clavar la puñalada por la espalda para destruir la esperanza de un proyecto nacional para Venezuela! ¡Y Juan Vicente Gómez le impuso al pueblo la dictadura más atroz, criminal, que jamás nuestra patria y nuestro pueblo hubiera conocido! Y ese siglo XX siguió transitando por vicisitudes, por luchas, lo que sí podemos decir es que jamás, ni en el siglo XIX, jamás, ni en el siglo XX, nunca jamás, nuestro pueblo se rindió frente a la oligarquía, nuestro pueblo siempre dio la batalla intensa, con sus movilizaciones, con sus luchas, con su palabra, con su heroicidad, tuvimos un pueblo valiente, que un 23 de enero de 1958, en unión cívico-militar perfecta, en las calles de Caracas y de Venezuela, recobró el camino para los sueños democráticos, populares, igualitarios, de nuestra patria. ¡Fabricio Ojeda, líder popular! ¡Honor y gloria a la memoria de Fabricio Ojeda! ¡Que viva Fabricio! ¡Honor y gloria a la memoria del coronel Hugo Trejo! ¡Que viva Hugo Trejo! En perfecta unión cívico-militar, levantaron las banderas de décadas de siglos, pero una vez más el imperialismo hurdió la traición, una vez más el imperialismo hurdió el complop, y una vez más el pueblo venezolano se vio enfrentado a uno de los más horrorosos procesos de traición, que convirtió la esperanza del 23 de enero de 1958 en una frustración histórica, que duró durante décadas, mancillando el honor y la vida de nuestro pueblo. Décadas, siglos, de luchas, de esperanza y de traiciones que dieron al traste, a la batalla que nuestro pueblo dio con las armas en la mano, como ejército, o que dio como pueblo valiente en las calles, en las fábricas, en las universidades, en los liceos, hasta que se avizoró el final de ese siglo XX. El Fondo Monetario Internacional, con la caída del muro de Berlín y la caída del fallido experimento del socialismo soviético, cantaron victoria. Creyeron que había llegado el momento ya de imponerle la dictadura del capitalismo neoliberal al mundo, pero no contaban con un detalle muy significativo para la historia de nuestra América y del mundo. No contaban que un 27 y 28 de febrero de 1989, desde aquí de Caracas, la cuna de Bolívar, de Miranda, de Simón Rodríguez, desde aquí, desde Caracas, la libertadora, la rebelde, se alzaría el pueblo para decirle al Fondo Monetario Internacional, ya basta ya, no contigo, fuera el neoliberalismo, fue el pueblo de Venezuela que levantó su bandera, rebelde en las calles, aquel 27 y 28 de febrero de 1989. Y empezaría los pasos hacia una nueva historia, vendría una nueva etapa para nuestra patria y vendría una nueva etapa para toda nuestra América. El mundo vio con asombro la fuerza de rebeldía de un pueblo que se decía dormido y cansado de luchar, de un pueblo que se le veía desde lejos y parecía que las glorias que fundaron esta tierra habían pasado para siempre, se habían extinguido con el pasar de los años. Y yo les puedo decir, éramos bien jóvenes entonces, yo tenía apenas 26 años cuando ocurrieron esos hechos. Un chamo más de la calle, un muchacho más de a pie, en los barrios del Valle, allá en el Valle, saludo a la gente del Valle presente y siempre consecuente, a la gente de coche, a la gente de la calle 14 que está aquí, mis vecinos, la matanza Zamora, 19 de abril, 5 de julio, ahí vamos de barrio en barrio, de calle en calle, de bloque en bloque, y nos tocó vivir y les puedo decir que no sólo el mundo estuvo asombrado de la fuerza, de la potencia, de la energía revolucionaria y rebelde del pueblo de Caracas y del pueblo de Venezuela, sin que no nosotros mismos, el pueblo de a pie, nos quedamos asombrados de la potencia y la fuerza que tenía nuestra rebeldía si salíamos a las calles a enfrentar a los saqueadores de entonces, a los gobernantes oligarcas que explotaban a nuestro pueblo. ¿Cómo es que dicen? De aquellos lodos, de aquellos polvos trajeron esos lodos y de aquella fuerza masacrada para entonces. Yo le decía hace una semana que me reuní con el alto comisionado para los derechos humanos de la ONU, señor Volker Tarr. Volker Tarr le decía cuando este pueblo fue masacrado, cuando asesinaron a bala a más de 3.000 hombres y mujeres en los barrios de Caracas y de todo el país, no había entonces supuestos derechos humanos, no había corte internacional de justicia, no había corte internacional de derechos humanos, no había nada. El imperialismo se encargaba de tapar los crímenes de la oligarquía, de echarle tierrita, porque la rebelión popular del 27 y 28 de febrero le siguió la masacre más sangrienta, criminal y horrorosa que jamás se recuerde en la historia republicana de Venezuela. Solo comparada con las masacres del imperio colonialista español contra nuestros abuelos, contra nuestras abuelas indígenas. Aquí viene llegando la marcha indígena, mira, aquí nos trae toda su fuerza de bendiciones, toda su fuerza espiritual, que vivan los pueblos aborígenes de Venezuela, que viva la magia hermosa de los pueblos indígenas de Venezuela. Mira que bello suena, vale, que bello, que bello, que bello, su maraca, que suene la maraca, mueve la maraca, mueve la maraca, y siempre consecuente indígenas presentes, y siempre es consecuente, porque todos nosotros tenemos nuestra raíz indígena. Este color combinado mestizo que tenemos aquí lleva sangre indígena. Por eso a mí me conocen como Maduro el cacique brazo duro hijo de Huaycaipuro. Cacique brazo duro me llaman. Maduro cacique brazo duro hijo de Huaycaipuro. y de aquello camino vino lo que tenía que venir inevitable muchachos. No había más camino estaban cerrados todos los caminos. El imperialismo y la oligarquía corrupta habían cerrado todos los caminos de la libertad, de la democracia, de la paz. Dos siglos de traiciones, de puñaladas, dos siglos de represión oligárquica, dos siglos de saqueo a los recursos naturales. y la borrachera imperialista lo llevaba a creer que podían arrasar con el mundo y apoderarse del mundo entero. Y la borrachera del Fondo Monetario Internacional lo llevaba a creer que podían recolonizar a Venezuela y el pueblo iba a callar y el pueblo iba a estar dormido y el pueblo iba a estar en silencio. Y no fue así. Y alguien tenía que hacerlo y tenía que ocurrir. Estaba escrito en la historia, en los libros de los anales de la historia de Venezuela que el 4 de febrero ocurriera lo que ocurrió y alguien tenía que hacerlo y allí fue cuando el comandante Hugo Chávez y el movimiento bolivariano salió a las calles a dar la cara por el pueblo a dar la cara por nuestra patria a dar la cara por la historia. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Chávez vive y 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 vive se despertó del corazón de quienes amanecimos de golpe viendo lo que acontecía en nuestra patria qué fuerza tan grande cuando por ahí a las diez y media once de la mañana muchachos en las televisoras solamente había televisión para entonces te lo saben ya era en colores del año 81 82 llegó la televisión en color a venezuela no había redes sociales mi twitter ni esta gran ni facebook y tiktok tiktok quiénes de aquí tienen tiktok quienes de aquí tienen instagram quienes de aquí tienen facebook quienes tienen twitter casi ninguno de este lado aquí la más joven quienes aquí tienen telegram quienes tienen whatsapp quienes ven youtube quienes ven spotify quienes vieron la canción de chakira le gustó la canción de chakira levanten la mano a los que le gustó la canción de chakira a las mujeres levanten la mano a los que no les gustó la canción de chakira mira está mitad y mitad levanten la mano los que son los que son de los gloriosos leones del caracas levanten la mano a los que son de los tiburones de la guaira como diosdado cardenales de la guaira águilas del sur ya tigres del agua levanten la mano los que están con venezuela en la serie del caribe que viva venezuela no había redes sociales muchachos así que no nos podíamos enterar sino por la radio yo aprendí radio rumbo y cambiaba padrino hernández lares ceballos compañeros todos un saludo al alto mando militar de la fuerza armada nacional bolivariana presente en este acto cívico militar del 4 de febrero yo aprendí radio rumbo y cambiaba radio rumbo y radio continente eran las dos radios informativas y estaba allí con un televisorcito pequeño no tenía control sino con la mano no, 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 este era un botoncito ping, ping, ping hasta que de repente 11 de la mañana dicen los medios el líder militar de la intentona va a hablar y se abre una puerta de madera y salen varias personas vestidas de militar al frente iba un joven con la cara perfilada como el cara de cuchillo de Zamora con los ojos de Bolívar y va un joven con una boina roja de paracaidista correctamente colocada como la que tienen estos muchachos aquí y le ponen todos los micrófonos y ese joven mira la cámara y nos mira el alma a todos y nos dice por ahora no fue posible pero vendrán nuevas situaciones y el país se encaminará por un camino mejor y el por ahora se sembró en el alma de los hombres y las mujeres del pueblo de Venezuela asumo toda la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano y allí le puso la guinda a la torta asumo toda la responsabilidad de un país de vagabundos de bandidos que robaban a manos llenas y no asumían responsabilidades frente al pueblo que en cada campaña electoral prometían villas y castillos y mentiras como hace esta oposición de derecha y luego se olvidaban de las promesas y traicionaban la esperanza y la fe popular un país de demagogos farsantes fariseos que un hombre en un evento histórico de tanta magnitud se presentara y dijera muchachos asumo toda la responsabilidad frente al país de este movimiento militar bolivariano y nos dijo es Bolívar que ha regresado por su fuerza con su espada por su pueblo es Bolívar que está de regreso como Cantual y Primera tenemos que entender de donde venimos sobre todo ustedes la generación de oro tienen que saber generación de oro que ustedes son los herederos directos de la generación fundadora del 4 de febrero de 1992 la generación de oro es la generación heredera de las glorias de nuestra patria y les toca a ustedes juventud llevar las banderas por el resto del siglo XXI esa bandera hermosa que ondea allí miren que hermosa el arco que hace esa bandera tricolor amarillo azul y rojo las ocho estrellas bolivarianas y el 4 de febrero como marca definitiva de un antes y un después porque la historia de Venezuela tendrá que escribirse en antes y después del 4 de febrero de 1992 fecha épica fecha única alguien tenía que hacerlo y el lo hizo ellos lo hicieron por nosotros al pasar de los años el comandante Chávez explicó muy bien que sucedió como sucedió y después nos dijo a nosotros a los más jóvenes y recuerdo perfectamente lo dijo en esta plaza en un desfile monumental aquel 4 de febrero de 1999 dos días después de que él asumiera el mando de la república en un desfile militar gigantesco y hermoso lo dijo también aquí nos dijo a nosotros muchachos muchachas no más violencia no más armas no más sangre no más dolor y dijo aquí honor y gloria a los caídos aquel 4 de febrero de dolor y esperanza y dijo aquí y aquí le corresponda le pido perdón por aquel 4 de febrero así lo dijo nuestro comandante y nos dijo juventud de la patria no más violencia nunca más las armas nunca más la violencia tuvo que ser así pero los caminos nuestros dijo nuestro comandante Chávez tienen que ser los caminos de la paz de la constitución de la democracia los caminos de la convivencia de la armonía nacional y es por eso que él después de haber ido a la cárcel de la dignidad asumiendo su responsabilidad un 26 de marzo del año 1994 gracias al apoyo y a la presión del pueblo aquel 26 de marzo de 1994 su pueblo vino a esta plaza de los próceres a recibirlo cuando nuestro comandante recobró su libertad y se fue por las calles le preguntaron comandante Chávez ¿para dónde va usted? y él dijo voy a las catacumbas del pueblo y con el pueblo voy a Miraflores hacia allá va el pueblo al poder político uno cuenta esto y supera cualquier expectativa de la mejor obra literaria de la mejor película o serial que ustedes puedan ver y esta obra tiene nombre y apellido se llama la Venezuela heroica la Venezuela bolivariana y tiene un actor principal digno del Oscar Hugo Rafael Chávez Fría el pueblo de Venezuela es el actor de esta historia que llevamos adelante historia gloriosa historia hermosa historia única nuestra historia debemos sentirnos complacidos orgullosos de esta historia que hemos vivido porque si el 26 de marzo de 1994 nuestro comandante Chávez aquí en esta plaza dijo ¿para dónde va usted? a las catacumbas así lo hizo nos fuimos a las catacumbas a construir movimiento popular a construir fuerza popular a expandir las bases del movimiento bolivariano revolucionario 200 en los barrios en la fábrica en las calles en las plazas y se cumplió la profecía 1998 aquella profecía que lanzara aquí un 26 de marzo del 94 cuatro años después un 6 de diciembre de 1998 se cumplió su luz su mandato no más violencia tomamos el camino del voto tomamos el camino político tomamos el camino constitucional y se cumplió la profecía del comandante Chávez del 26 de marzo de 1994 y un 6 de diciembre de 1998 el pueblo de Venezuela de manera mayoritaria lo eligió como presidente de la república de Venezuela yo los amo también te amo mujer te amo amor y amor nos mueve y uno pudiera preguntarse como esta vez si se pudo como esta vez si se ha podido y ustedes saben por qué porque por primera vez en vez de la traición se impuso por encima de todo el amor a la patria y la lealtad al pueblo que nos enseñó nuestro comandante Chávez amor y lealtad como fuerza infinita como fuerza rectora de todos los caminos que hemos tomado lo dijo Jennifer Garbet diputada falconiana de 20 años como fue que dijiste Jennifer lo dijo Jennifer ahí está Jennifer vamos a dar un aplauso a la juventud a esta muchachita se vive de los liceos ahora está en la universidad ustedes saben por qué compañeras compañeras ustedes saben por qué compatriotas esta vez sí se ha podido esta vez sí se pudo porque rompimos de una vez y en definitiva con el maleficio de la traición que apuñaleó a Bolívar a Ezequiel Zamora a Cipriano Castro a Fabricio Ojeda a Hugo Trejo el comandante Hugo Chávez fue leal a su pueblo amorosamente leal por siempre y hasta el infinito y más allá dentro de unos días dentro de unos días dentro de unos días dentro de unos días Diez años de la partida física de nuestro comandante Chávez. Cambió de paisaje, me consta. Él está aquí con nosotros y siempre nos acompaña en todas las batallas. ¡Hugo Chávez Fría! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive y vive! ¡Chávez! ¡Chávez vive y vive! No nos ha abandonado ni nos abandonará jamás. Él vive en nosotros y en ustedes, mujeres. El alma y el espíritu del comandante Chávez es un alma y un espíritu de luz. Es un hombre de Dios. Dios nos mandó a Chávez y Dios lo mantiene como un ángel de la guarda de nuestra patria y de los humildes, de los pobres, del hombre y de la mujer de a pie. Chávez es el ángel de la guarda de este pueblo. Es nuestro ángel de la guarda y va con nosotros siempre en toda batalla y en toda victoria. No lo duden ni un segundo. Pregnale su velita y eleven su oración por su luz eterna. Se van a cumplir 10 años, 10 años de su partida física. También en esta plaza y en su academia militar, allí vino a despedirse y a recibir las bendiciones y el último adiós del pueblo. Y en el mundo decían, sin la presencia de Chávez, Maduro no dura una semana. Sin la presencia de Chávez, Maduro no pasa de este mes. Sin la presencia de Chávez, Maduro no pasa de este año. Sin la presencia de Chávez, Maduro no pasa de esta década. Sin la presencia de Chávez, Maduro no pasa de este siglo. ¿Qué más le falta por decir? Y yo les digo, no es Maduro, es el pueblo bolivariano formado en los valores del patriotismo y del chavismo bolivariano. Es el pueblo de Venezuela, no es un hombre, no es un hombre. Yo estoy aquí porque él me dejó. Pero en estos 10 años puedo decir que estoy aquí por la fortaleza espiritual y moral del pueblo. Y tenemos que entender todo este proceso de 31 años o más. Todo el proceso de estos siglos tenemos que entenderlo, compañeros, líderes políticos, líderes civiles, líderes militares. Saludos al Jardín de Infancia de Papagayo. ¿Tú no estudiaste ahí, Nico? Estudié a un disco, chico, cuando estaba chiquitico. Mira, atiéndeme ahí a la directora de esta escuela infantil. Dame. Dame. Vamos a atenderla, sube por aquí pues, Calona, por favor. Calona, rápido, por favor. ¡Al trote! ¡Al trote! ¡Al trote! Tenemos que entender esto como un proceso colectivo. Un proceso colectivo, un proceso colectivo, un proceso histórico en primer lugar. Un proceso colectivo que no puede depender de un hombre. Mi saludo especial al comandante Francisco Javier Arias Cárdenas. Ven acá, Arias, dale un saludito aquí al pueblo. Vamos a traer a Arias, comandante revolucionario del 4 de febrero. Bueno, 31 años, como decía aquel tango de 20 años no es nada, 31 años tampoco. Pero es bien bueno reunirnos y conmemorar, recordar y comprometernos. Esto que acaba de decir el presidente, lo que decía hace un rato Diosdado, lo que decía la compañera diputada, es muy importante. Chávez está aquí, está en el corazón de cada uno. Cuando muchos decían que estaba renaciendo en Venezuela el caudillismo, Chávez les volteó la tortilla de una manera fenomenal. Nos dijo a todos, tú mujer eres Chávez, tú hombre de pueblo y campesino eres Chávez, todo el pueblo de Venezuela es Chávez. Y Chávez no es otra cosa que lucha por la dignidad. Chávez no es otra cosa que trabajo constante, como decía él mismo, hasta deshacerse en el servicio a los demás. Y ese es el llamado que yo asumo nos estaba haciendo usted, presidente. Entregarnos en alma, vida y corazón a servirle al pueblo de Venezuela, al pueblo de Chávez, al pueblo de Bolívar, al pueblo de Guaycaipuro. ¡Que viva el 4 de febrero! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Que viva la paz y la unidad de nuestro pueblo! Gracias, presidente. ¡Qué bonito mensaje del comandante Francisco Javier Alas Cárdenas! Vamos a darle un aplauso a la generación del 4 de febrero, a los que abrieron el camino, a los que dieron el sacrificio, a los que entregaron su vida y la de su familia. Y estaba diciendo que nuestro proyecto político es un proyecto histórico, es un proyecto colectivo, es un proyecto de unión cívico-militar de la raíz profunda, de 200 años o más, es el proyecto de Guaycaipuro, de la India Urimare, es el proyecto del Sambo José Leonardo Chirino, es el proyecto de Negro Primero, de Bolívar, de Sucre, de Miranda, de Simón Rodríguez, de Rafael Urdaneta. Es el proyecto del general del pueblo soberano, el señor Zambo, y tiene que ser un proyecto que dependa del líder de calle, del líder de comunidad, del líder del pueblo, que dependa del líder del pueblo, que dependa del trabajo social permanente, del trabajo colectivo, de cultivar los valores de la honestidad, de la lucha permanente contra los corruptos, los bandidos y la corrupción. La lucha inclemente contra los bandidos que se visten de rojo rojito, contra los corruptos que se disfrazan de chavistas. Hay que denunciarlo, hay que enfrentarlo, hay que desnudarlo frente al pueblo. Bandidos y corruptos, ahí es donde tiene que estar la fuerza original del 4 de febrero, la fuerza de rebeldía del 4 de febrero, darlo todo, hasta lo que no tenemos por la patria. Un proyecto colectivo, un proyecto colectivo, un proyecto de patria para enfrentar toda la circunstancia. Diez años, diez años de experiencia, diez años batallando. Y yo les puedo decir, diez años después, que me siento más duro que nunca, más dispuesto que nunca. Y sé que este pueblo está más fuerte que nunca para enfrentar perturbaciones, sanciones, agresiones, amenazas. Y nosotros, con nuestro pueblo, siempre venceremos, siempre venceremos. Venga lo que venga, salga lo que salga. Tenemos la experiencia, la experiencia, la unión cívico-militar fortalecida. Yo denuncié en estos días que había unos pequeños grupos financiados por los gringos que están pretendiendo dividir a nuestro poderoso movimiento de unión cívico-militar. Están tratando de dividirlo, disfrazados de chavistas. Alguna gente que algún día fue ministra o ministro y terminaron vendiéndole el alma al diablo, ahora pretenden venir a confundir al pueblo. Yo llamo a la vanguardia de la revolución. Llamo al pueblo a desenmascararlos, a enfrentarlos con la verdad y a unir nuestras fuerzas, hoy más que nunca, para las batallas que están por venir. A unir, a unir toda nuestra fuerza. Confío en el pueblo. Esa luz bendita. Qué cielo tan hermoso tenemos hoy. Miren ahí, esas nubes fabulosas. Qué buen tiempo está haciendo, ¿verdad? Qué belleza, miren, ahí está. Dios con nosotros, ¿quién en contra? Tenemos las bendiciones de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos la unión cívico-militar. Tenemos el proyecto histórico. Tenemos la experiencia y la capacidad. Y con toda la fuerza de nuestro pueblo, con el espíritu original del 4 de febrero, cabalgaremos los tiempos futuros y construiremos las victorias que están por venir. ¡Que viva el 4 de febrero de 1992! ¡Que viva la unión cívico-militar bolivariana! ¡Que viva el legado histórico de Hugo Chávez! ¡Que viva San Diego! ¡Que viva Simón Bolívar! ¡Que viva la patria! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡Muchas gracias! ¡Venceremos! ¡Que Dios los bendiga! ¡Muchas gracias! El 4 de febrero marca tres hitos en la historia de la Venezuela contemporánea. El primero, el rescate de la dignidad del pueblo venezolano, el cual fue engañado durante años, incluso durante las gestas, como lo hiciera el general Ezequiel Zamora a finales del siglo XIX, que lamentablemente no pudieron cumplirse, hasta la llegada del comandante Hugo Chávez Frías. Otro momento histórico, es el rescate del ideal bolivariano, apegado al proyecto del libertador Simón Bolívar, rescatado nada más y nada menos que por el comandante Hugo Chávez Frías. Y el tercer punto, no menos importante, el más significativo, fue elegir al comandante Hugo Chávez Frías como el líder de la revolución bolivariana y quien dio vida a todo este proceso histórico que hoy estamos viviendo. Así es, Carlos. También llamaba a la consideración de esta generación de oro, que es un legado de aquella generación del 4 de febrero, de esa juventud, que hoy está al frente de todas estas batallas. Y decía, tenemos que entender de dónde venimos, jóvenes, generación de oro. Ustedes son los herederos de estas glorias patrias. También ha dicho que el liderazgo del pueblo venezolano es un liderazgo forjado en la emancipación, las ideas de emancipación del libertador Simón Bolívar. No soy yo, es un pueblo, ha dicho el presidente de la República, Nicolás Maduro, frente a toda esta guerra híbrida que soporta al pueblo venezolano. Y ha dicho, confío en la gran fortaleza, llamado al polo patriótico, a todas las fuerzas, a los líderes sociales, a cada líder de cada calle, a asumir con valentía, con hidalguía, esta gran batalla antiimperialista para continuar llevando las riendas del país como lo hicieron el comandante Eterno Hugo Chávez y todos esos hombres que fueron valientes que hoy darían la vida por la República, Carlos. Así mismo, Indira, como tú bien lo comentas, debe ser un proyecto colectivo. Así lo dijo el presidente. Diez años batallando y yo les puedo decir que me siento completamente listo para afrontar cualquier situación que venga. De igual manera, nuestro pueblo siempre estará al pie de lucha. Venceremos, decía hace momentos el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, haciendo alusión a lo que es la organización popular, Indira, que hoy llega a niveles máximos en la República Bolivariana de Venezuela. Así es, apreciamos en las imágenes que a esta hora ofrecemos a través de las pantallas de Venezuela en la televisión al presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro, junto a la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, en este saludo que se le brinda al pueblo venezolano, a este pueblo que con hidalguía, con esa conciencia de patria, ha salido a las calles hoy, 4 de febrero del año 2023, 31 años después, a ratificar, a reafirmar lo que fue el pensamiento del comandante eterno Hugo Chávez de emancipación, de liberar a un pueblo que durante 40 años del punto de fijismo estuvo bajo la ignominia, bajo el saqueo de nuestras riquezas naturales, bajo también aquel pensamiento entreguista del bipartidismo, Acción Democrática y Copey que entregaba a nuestro país. Aquel día, 27 de febrero de 1989, fue la máxima que movió el corazón de estos hombres liderados por el comandante eterno Hugo Chávez cuando el pueblo fue masacrado y lo decía el presidente Nicolás Maduro que se lo había comentado el alto comisionado de las Naciones Unidas que para entonces no existían los derechos humanos y que aquí se masacró a un pueblo que hoy hay derechos humanos, que hoy hay constitución, que hoy hay está un pueblo en la calle. Este es el sentimiento que comparte el presidente de la República Nicolás Maduro hasta ahora con el pueblo aquí en el gran paseo monumental de los próceres, Carlos. Así es, Indira, recordar lo que es esa historia viva de Venezuela durante el Caracazo en 1989 más de 3.000 víctimas mortales que lamentablemente nunca tuvieron una respuesta digna por parte de los gobiernos de turno, una traición abierta al pueblo. Esto que nació, esa traición, hablamos de lo que ocurrió en el 89 con el momento que se dio en la reunión de Davos, Suiza, donde se presentaron las bases del Fondo Monetario Internacional y los grandes empresarios para traicionar a través del aparato económico a un pueblo que gracias a la llegada del comandante Hugo Chávez Frías, como tú bien lo decías y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro Moros, cambió esa historia en 360 grados para darle hoy la dignidad y la fuerza. Así es, ahí apreciamos entonces al presidente de la República disfrutando lo que ha sido este acto de valentía, de hidalguía, de sentimiento patriótico que hoy está expresado en las calles por los movimientos sociales, los partidos políticos que comparten ese 4 de febrero como un proyecto político, un proyecto histórico, un proyecto que se sigue construyendo con liderazgos colectivos en las comunidades, en los partidos de las universidades, con los jóvenes, en cada plaza, en cada comunidad, en cada barrio, ahí está ese sentimiento del 4 de febrero cuando el comandante eterno Hugo Chávez decía eso es por ahora, pero sabía que el pueblo, el país, se tenía que enrumbar a una nueva instancia constitucional que fue la que se logró en el año 1999 y precisamente el presidente Nicolás Maduro hacía todo una cronología de lo que fue esa carrera política del comandante eterno Hugo Chávez para que hoy sentáramos las bases programáticas de la constitución y también de lo que será esta Venezuela potencia, llamaba también Carlos al trabajo, conjunto al trabajo desde todas las bases para enfrentar todas estas denuncias que desde el imperialismo tratan de ponerse en contra de nuestra nación y que llevan por cierto todo lo que ha sido el sentimiento bolivariano. Parta entonces de lo que se vive aquí ahora en el paseo monumental los próceres en esta transmisión que hemos ofrecido desde esta mañana a través de las pantallas venezolanas de televisión y nos despedimos estas servidoras Carlos Rebetes e Indina López y con ella con estas imágenes devolvemos al contacto el estudio adelante. Bien, de esta manera culminan los actos a 31 años de aquel 4 de febrero de 1992 desde el paseo monumental los próceres en la ciudad de Caracas se fueron ustedes testigos a través de las pantallas de venezolana de televisión de esta gran movilización de las fuerzas revolucionarias hasta el 4 de febrero fecha determinante para la historia contemporánea de nuestro país donde el mundo entero conoció el rostro de Hugo Rafael Chávez Fría aquel hombre que lideró esa rebelión cívico militar que devolvió la dignidad al pueblo de Venezuela y que se convirtió por supuesto en el comandante supremo de la revolución bolivariana de esta manera nosotros despedimos con este por ahora que se convirtió en un para siempre esta transmisión especial invitación a que continúen con la programación que les brinda el canal de todos los venezolanos venezolana de televisión venezuela muy buenas tardes